Eh, historia tremenda que se publica hoy en una revista mexicana sobre un alto ejecutivo de televisión azteca. Estamos hablando de Adrián Ortega. Mucho se ha comentado que, bueno, pues él es el que llega a sustituir de alguna manera a los ejecutivos anteriores. Y que él viene trabajando desde la época de Alberto Ciurana. Lo que no sabíamos, o que la revista está diciendo, es que Alberto y Adrián fueron pareja. ¿No? Esto no lo sabíamos. Yo no lo sabía. ¿Tú? Claro, claro que no. Ni por aquí me pasaba que todavía hubiera un descendiente de Ciurana en televisión azteca, digamos. ¿El viudo? El viudo. ¿No será que por eso corrió a William Levy? Valdez. Valdez, perdón. Ajá. Eh, probablemente. A casi un año de la muerte de Alberto Ciurana salió la luz que supuestamente su expareja intenta quedarse con su herencia. Una revista mexicana tuvo acceso al testamento del ex jefe de contenidos y distribución de TV Azteca, en el cual aparecen como herederos la madre de Ciurana, su tía, uno de sus hermanos y Adrián Ortega, a quien señalan como exnovio del personaje en cuestión. Alberto Ciurana realizó su testamento en 2012. Y en él dispuso que de sus bienes el 40% fueran para su madre, la señora Caridad Macías, el 20% para su tía y el restante 20% para Adrián Ortega, contó la publicación. Una persona que trabajó con el fallecido ejecutivo y el hombre con quien supuestamente tuvo una relación. Sin embargo, Adrián Ortega estaría tramando un plan para tener más de lo estipulado por Alberto Ciurana, según la fuente, ya que dio instrucciones a sus abogados de no hacer nada y de alargar al tema del testamento, incluso declarar incapacitadas a la mamá y a la tía del fallecido ejecutivo. Adrián lo que pretende es esperar la muerte de las señoras para que se acrescente el porcentaje que le corresponde, pero no es así. Si, por ejemplo, la señora Caridad llegara a fallecer en ese tiempo que conlleve la aplicación del testamento, lo que pasaría es que sería efectivo a cómo está el testamento de la señora. O sea, a ver, lo que dicen aquí es que Adrián Ortega, ejecutivo de TV Azteca, dice voy a esperar que se muera la señora para yo quedarme con su 60%, pero no procede así. Pero la señora tiene hijos, bueno, aparte de Alberto. Exacto, si la señora muere, su herencia que le dejó su hijo se iría a según el testamento de la señora. Exacto, y en el mismo TV Notas dice que Alberto en los últimos años de su vida quería impugnar el testamento, pero pues se le adelantó la enfermedad de la que falleció y pues ya no pudo. Lo quería cambiar, quería cambiar su testamento del 2012. Sí quería sacarlo del testamento, porque ya no era. Es que era ex, ¿no? Sí. Por lo que están diciendo era ex, o sea, no fue su última pareja. Tú lo acabas de decir muy bien, a lo mejor por eso viene el primer corrido de Venga la Alegría, que fue William Valdés, porque según lo que decía Chismen No Like en su momento, era que Alberto Surana y William habían sido pareja, ¿no? Y que por eso William, lo acaba de decir de hecho Javier, ¿no? Por eso William hizo muchas maldades en Univisión bajo el manto protector de un ejecutivo, de Alberto. Sí. Y que entonces, por ejemplo, Mauricio Mejía fue corrido y despedido de la televisora por culpa de William. También a Orlando Segura, porque al parecer Orlando y William consumían drogas juntos. Y William fue como el sapo y lo echó de cabeza. O sea, el dedo, diríamos. Ajá, perdón. Y lo echó de cabeza y corrieron a Orlando. Entonces, William trae también, hay unos muertitos cargando, por lo visto. Ajá. Y eso es lo que se dice. Entonces, y de hecho, porque William fue con Adela Micha, y además de decir que TV Azteca valía menos que nada antes de su llegada, también dijo que Javier Seriani era un mentiroso y que él lo había encarado y todo esto. Y Javier Seriani le contestó con, primero con el video de cuando lo tuvo face to face, cuando lo tuvo cara a cara. Sí. Y entonces, cuando lo tiene cara a cara, William Valdés se hace chiquito. Y no le dice nada de lo que dice que le dijo. Pero además, Javier Seriani le dice, tú entraste por la puerta de atrás, por la de adelante y por cada parte de tu cuerpo. Ah, carajo. ¡Pum! Vamos, Kenny. Entonces, entonces, a ver, parece que la historia de Alberto Ciurana y sus exnovios es más truculenta de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Porque hay alguien que está tramando quitarle la herencia a su mamá y por otro lado, pues William Valdés también salió en tremendo escándalo. ¡Gracias!